Diputada María Laura Cornialis, ¿cómo le va? Buen día acá en La Rural y viendo a ver lo que van a decir las entidades por el tema cuestión sindical, sí o no, de un trabajador a otro sindicato. Sí, fuimos convocados en el día de hoy, aquí estamos, vamos a escuchar cuál es la inquietud de todas las instituciones representadas en esta reunión por lo que pude averiguar con algunos funcionarios a nivel provincial y a nivel local también. Esta cuestión es que los trabajadores actualmente de Algodonera y Avellaneda vienen solicitando o ya realmente han hecho el pase al sindicato aceitero por una cuestión de representatividad y que nada tiene que ver con la cuestión del convenio. Por lo tanto, bueno, sabemos que ellos vienen solicitando una recomposición de su salario, pero no se han sentido representados por el gremio textiles, por eso se han pasado al sindicato de aceiteros. Como me han manifestado algunos funcionarios a nivel provincial, es una cuestión de representatividad y reitero que nada tiene que ver con la cuestión del convenio. ¿No habría problemas entonces en que un trabajador se cambie de un sindicato a otro? Entiendo que no, no sé, la cuestión legal muy fina tendríamos que verla, pero entiendo que en principio no hubiera problemas. Bueno, ¿va a seguir estudiando el tema? Sí, 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 vamos a seguir de cerca este tema, por supuesto. Yo he venido acompañando algunas audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde participaban, por supuesto, las autoridades del Ministerio, la empresa y los trabajadores, en la última no pude estar, pero venimos siguiendo de cerca el tema. Gracias, diputada. De nada. Bueno, diputada Marlene, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Tiene una opinión formada sobre esta reunión, sobre lo que van a plantear los empresarios? Nosotros estamos acá hoy para escuchar, para escuchar a ver cuál es el planteo y después vamos a definir a ver cuál va a ser nuestra posición. Más allá de eso, sí estamos sumamente preocupados por el conflicto en sí, porque entendemos que son muchas familias que si esto no se resuelve a la brevedad van a estar en una situación terrible y la verdad es que eso es lo que nos preocupa y sobre todo siempre estamos instando al diálogo, a que esto se pueda resolver de la mejor forma porque en medio hay familias, hay chicos, hay mujeres, hay hombres, así que eso es lo que nos preocupa a nosotros. Le preguntaba a la diputada Cornelio recién, ¿está mal que un trabajador opte por el sindicato que quiere que lo represente? No está mal, pero hay cuestiones después que quedan exentas, que no es simplemente decir a mí me representa tal o cual sindicato, sino que después al quedar encuadrados en determinados sindicatos son determinadas las leyes que después se aplican, entonces es una cuestión un poco más, me parece, de fondo que decir solamente a mí me representa tal o cual sindicato, y hay cuestiones que después vienen con esto que también son para pensar, así que por eso nosotros por el momento estamos tratando de escuchar a todos y ver qué resolvemos después. Inclusive los convenios colectivos de trabajo no son los mismos. Exactamente, exactamente. Independientemente de que sea por una cuestión de representatividad, el convenio colectivo que se aplicaría luego, evidentemente el de los aceiteros no es el mismo que el de los textiles. ¿Cómo seguirá esto con respecto a lo de la algodonera? Nosotros esperamos, no sé cómo seguirá, pero realmente esperamos que se pueda resolver y que se resuelva la brevedad, porque como ya te lo manifesté, estamos muy preocupados por esto y nada, esperamos que todas las partes se sienten y de hecho instamos al diálogo porque creo que es la única salida. Gracias, diputada. Gracias. Senador Marcón, llegando a la reunión, ¿para informarse o alguna opinión formada ya respecto de este...? No, para... en realidad es un tema que preocupa, que genera, digamos, intriga, hay algunas cosas que suceden que por ahí no vemos en el horizonte cuál es el futuro que vamos a tener, está bastante enredado, por lo tanto supongo que en la jornada de hoy se hará una evaluación y se diagramará un esquema que permita tratar de encontrar un camino sobre el cual transitar para ver si se puede encontrar el punto de equilibrio y la solución que hace falta, que todos necesitamos, porque más allá de los detalles y más allá de las realidades, las empresas nacieron para trabajar, nacieron para producir y si bien puede haber diferencias y seguramente habrá detalles que habrá que corregir, pero la sociedad de esta región necesita que las empresas puedan trabajar y para eso todos debemos intentar adoptar una actitud contributiva, que ojalá aparezca en el día de la fecha y que pronto pueda normalizar el funcionamiento de la hilandería. Lo que les preocupa a los empresarios, a las distintas entidades del sector comercial también, es el tema sindical. Un trabajador, ¿se puede cambiar de un sindicato a otro y que lo represente en una cuestión conflictiva como esta? Todos sabemos que eso es imposible, porque si no todos serían petroleros, todos serían, no sé, camioneros que tienen un mejor ingreso. Si uno está trabajando en una actividad vinculada con la hilandería, la organización sindical que debería representarlos y dentro de la cual deberían estar afiliados es justamente en el sindicato de hilanderos. Los que están trabajando en la actividad aceitera, en la aceitera, los que están trabajando, no sé, en la agropecuaria, en la agropecuaria, los que están trabajando en la metalúrgica, la metalúrgica, los docentes en el sindicato docente, esto es normal y natural. Pero bueno, acá... La idea del gobierno, senador, es enviar ese proyecto a las distintas cámaras. Su voto sería negativo ya. No, 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 no. Proyecto de ARTE y de también el trabajo, el cambio sindical de los trabajadores. La verdad que no conozco el proyecto, pero esto es una cuestión nacional. Esto no se va a resolver. O sea, el encuadramiento y la manera en que deben funcionar las actividades productivas y los sindicatos que la agrupan es un tema nacional, no es un tema provincial. De igual modo, si hay un proyecto será analizado, pero creo que por lo que uno conoce, hay algunas cosas que habría que ir estudiándolas más en detalle, porque son las que están impidiendo poder lograr encaminar o recuperar la actividad productiva, que es lo que realmente todos queremos, y al mismo tiempo que ojalá los trabajadores puedan tener el mejor salario que acuerde la dirigencia sindical nacional con la patronal nacional, que es la paritaria nacional de cada sector. Esto es como funciona y funcionó históricamente en Argentina. Si algunas cosas se quieren cambiar, y hay un proyecto, lo analizaremos y veremos qué tratamiento se les puede dar. Nosotros lo que siempre hemos intentado es adoptar una actitud contributiva para ver de qué forma podemos solucionar el inconveniente. Gracias, Senador. Hay conflictos a donde se disputan dos asociaciones gremiales, la masa salarial de una entidad en particular. Hay una ley que es la 23.551, a donde está expresamente previsto este tipo de conflicto. Existe el artículo 59, a donde regula los pasos a seguir para resolver esta situación. Incluso hay un decreto que reglamenta este artículo 51, un decreto ya que tiene casi 20 años, es del 2001, es el decreto 1040. Y, bueno, en los distintos pasos que hay que seguir para resolver el conflicto, habla que primero se le debe dar lugar a las entidades gremiales para que traten de llegar a un acuerdo entre ellas. En el caso de que no lo lleguen, tienen que ir a la entidad de segundo grado, que podría ser la federación, que agrupa esos dos sindicatos. Y en el caso de que así no lo resuelven, tienen que acudir a la CGT. Y si tampoco en ese ámbito lo resuelven, deberían ir al Ministerio de Trabajo de la Nación. Una vez agotadas todas estas instancias, deberían ya dejar la fase administrativa, que son todos estos pasos que les vengo comentando, e ir ya al área judicial, a donde tienen previsto en la Cámara Nacional Laboral para resolver este tipo de conflictos. Esperar esta intervención y de sentar un precedente a esta situación, la verdad que nos perjudica a todos en la región, a todas las actividades, de la más grande a la más pequeña, por consiguiente a la fuente de trabajo, a todos los trabajadores. Hay cuestiones sindicales que tienen su ámbito sindical de resolución de conflictos. Y bueno, esa es nuestra preocupación hoy en día, digamos. Sumado a todas las dificultades que vienen abordando las actividades de la región, todas las empresas, los recursos y los comercios, sinceramente esto sería muy grave. Tenemos el ejemplo de otras localidades que está sucediendo lo mismo. Creemos que como región nos teníamos que agrupar y expresarnos al respecto. Gracias por ver el video.